Hoy es 12 de noviembre El día de los muertos Eso Y aún seguimos con clases Nosotros estamos acostumbrados a ir al cementerio Así que vamos a ir al cementerio Bueno, yo no Me voy a clases Unos momentos después Unos momentos después Unos momentos después Unos momentos después ¡Muchas gracias por ver el video! y Música No celebramos, sino que recordamos a nuestros seres queridos que se adelantaron en el tiempo y en el espacio. Ayer estaba viendo, con cariño, con amor, a veces con tristeza, pensando en que nos ha faltado compartir con ellos, unos pocos minutos, unas pocas horas más con ellos, pero no se nos fueron, eso estamos recordando hoy. Cuando tu ser querido ha fallecido, tú le haces rezar la comida que le gusta para que en la otra vida también tenga que comer, que tenga que alimentarse también. Y cuando ya se viene aquí al cementerio, cuando ya es el día de recordar un mes, una semana, es el compartir. Y es la generosidad que se tiene en la cultura indígena, el que no está solo, para que no se sienta solo la persona, para nosotros acompañar a una persona, es ir con comidita y acompañarle en el dolor. Es esa generosidad y reciprocidad que se tiene. Por eso se lleva comida. Es una vergüenza, al menos para las mamás mayores, ir sin ningún tipo de comida para compartir. La gente que vas a ver rezando, por lo general son de comunidades lejanas y gente humilde. Vienen los días lunes, los jueves, que son especiales para las almas, suelen venir. Y es bonito que las abuelitas a veces traen a sus nietitos para que les ayuden a recoger lo que han rezado. Y con eso van con una carita feliz, con un platanito, con una frutita que les des, una manzana, una naranja, una mandarina. Ellos también suelen ser felices, así que hay que seguir apoyando a estarnos acostumbrados. Bueno amigos, espero que les haya gustado algunas imágenes que pedimos tomar hoy día, los de noviembre. Espero que pasen bien este feriado de cuatro días. Saludos y nos vemos. Saludos y nos vemos.